Soy solterita sin compromiso, soy caracita viva mi vida Todos los domingos me voy a bailar, que buena tienda estoy pasando Con mucho cariño para todos los solteros y solteras del Perú Así es la vida como yo paso, así es la muerte como yo tengo Hay juventud, tu divino tesoro, hay juventud, tu no te marchites Que digan que hablen como quieran, a mi no me importa nada que no Soy solita soltera, además no vivo de la gente Que digan que hablen como quieran, a mi no me importa nada que no Soy solita soltera, además no vivo de la gente ¡Cantar! 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 ¡Cantar!